Hola a todos, bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a realizar la puntada decorativa número 4 para la página 10 para el libro de bordado que estamos haciendo. Pero en esta ocasión no vamos a bordar como tal una puntada decorativa, sino que vamos a bordar la frase de Feliz Navidad. En la parte inferior de nuestra página vamos a escribir la frase. Antes de iniciar la frase vamos a bordar dos renos. Insertamos nuestra aguja y aplicaremos el punto de coral. Para realizar el punto de coral estoy utilizando tres hebras de hilo de madejas Moulin y una aguja del número 6. El punto de coral fue uno de los puntos que vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Y este punto se realiza de esta forma. Observa muy bien los pasos. Con el punto de coral le vamos a dar forma a los cuernos de nuestro reno. Por el lado contrario también aplicaremos el punto de coral. Observa muy bien. Ya tenemos los cuernos del reno. Ahora vamos a utilizar nudo francés para los ojos. Insertamos nuestra aguja, pasamos el hilo sobre la aguja una vez y reinsertamos nuevamente. Para hacer los ojos solo estoy utilizando tres hebras de hilo de madejas Moulin. Para la nariz también vamos a utilizar nudo francés. Y aquí sí pasamos dos veces el hilo sobre la aguja y estamos utilizando seis hebras de hilo de madejas Moulin. Para la frase primero vamos a aplicar el punto de pespunte o también conocido como punto atrás. Primero vamos a utilizar hilo de color blanco. Estamos utilizando seis hebras de hilo de madejas Moulin y una aguja del número 16. Para realizar el punto de pespunte, primero insertamos nuestra aguja y por detrás avanzamos, reinsertamos la aguja y regresamos al punto anterior. El punto de pespunte también fue uno de los puntos que vimos en el muestrario de las 41 puntadas diferentes. Si te has perdido las clases anteriores recuerda que todas las encuentras en mi canal de YouTube Bordando Arte. Gracias. Ya tenemos la base, ahora vamos a utilizar hilo de color rojo para realizar el entrelazado entre el punto pespunte. Este punto se le conoce como punto de cordoncillo. Sin perforar la tela pasamos la aguja por debajo del punto de pespunte. De esta forma, observa muy bien los pasos. Aquí estoy utilizando seis hebras de hilo de madejas Moulin y una aguja del número 16. Recuerda que la tela que estamos usando para hacer nuestro libro de bordado se llama manta cruda. Pero si no encuentras este tipo de tela, puedes utilizar el que creas conveniente. Entre ellos pueden ser tela tergal, lino, gabardina, entre otros. El día de hoy finalizamos la página número 10 de nuestro libro de bordado, pero vamos a bordar en total 30 páginas. Recuerda que todas las clases anteriores las encuentras en mi canal de YouTube Bordando Arte, así como las indicaciones, las instrucciones y medidas para realizar tu libro de bordado. Recuerda que todas las clases anteriores las encuentras en mi canal de YouTube Bordando Arte, Hemos utilizado el punto de cordoncillo y el punto de coral para realizar los cuernos de nuestro reno. Nuestra frase ha quedado así de bonita. Te espero en la siguiente clase para realizar las siguientes páginas de nuestro libro. Y si te ha gustado la clase, no olvides dejarme tu like y tus comentarios, pues me motivan a seguir compartiendo más contenido gratuito contigo. Si aún no te suscribes a mi canal, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres de inmediato cuando suba la siguiente clase. Por el momento me despido y espero ver tus avances en nuestro grupo de Facebook, el Club Bordando Arte. Gracias. 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 Gracias.